jacarandes en flor tráfico indudablemente estamos en la ciudad de mexico donde se dice que está michel me he enterado cuál es su hotel donde se está quedando y voy hacia allá estoy recibiendo apoyo de amigos mexicanos amigos chileños amigos venezolanos españoles italianos ya estamos aquí a pie hotel se está quedando aquí sí ¿Necesita comunicarse sobre el proceso? Por favor, sí. ¿Y lo hicieron a usted? Sí. ¿Lista? Gracias.